¡Continuemos! ¡Aquí estamos! ¿Dónde está la chica de Rubenía Colsoncidio? ¡Eh! ¡Ramón y mi novia! Bueno, aquí tenemos la ruleta la ruleta ganadora mire la ruleta, rueda la ruleta mira la ruleta mi amigo, bienvenido bueno, a nombre de Rubenía Colsoncidio recuerden que tenemos una promoción especial usted compra por compra mayores a 30 mil pesos usted va a participar en esa ruleta ganadora y va a ganarse obsequios aquí de la mesa, según lo que indique la ruleta, y además toma de presión toma de su peso totalmente gratis para todos los visitantes aquí desde el centro comercial, nuestro atlético en soledad, droguería con subsidio son 65 años entregándote lo mejor para todas las familias, todos nuestros portafolios de medicamentos nuestros productos que tienen unos descuentos especiales, así que te invito para que te acerques, vamos, a todos los que están allá haciendo la fila, todos los que nos ven allá en el fondo, todos los que van pasando hola, saludos para la cámara eh, saludos, saludos para TikTok, para Instagram, para YouTube para Kawaii, para Facebook para Instagram, para todos lados bueno, con droguería con subsidio siempre contigo acércate toma de presión gratis toma de tu peso gratis y además participa la ruleta ganadora para que te lleves obsequios por compras mayores a 30 mil pesos 65 años con droguería con subsidio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!